No vamos a conseguir ese dinero si usted no puede pisar México. Ah, no, mi hijita. Es que no la voy a buscar yo. Te voy a decir dónde la escondí. ¿Y tú? La vas a ir a buscar. Ahora sí, pedo. Manita, voy a ver si tus manitas son más rápidas que tu pedo, chico. Tiene esto, tiene esto. Tiene esto que este cabello mío quiere que nos reviente. Eso sí, ¿sabe qué? Tenemos que estar muy pilosos de qué es lo que va a hacer el Teca. Porque yo no quiero que siga a Jotunos a Cero Quintanilla. Jugar al caballo de Troya. No hay tiempo para jugar, papi. Tenemos que usar lo útil con lo agradable. Y en este momento tenemos que aprovechar que el Teca lo estima, papi, que lo quiere. Yo no quiero más guerras. Yo quiero convencer al Teca Martínez que se olvide toda esta noche. Y afuera. Todos son desechables. ¿Se entendió? ¡Hija, se entendió! Sí, patrón. ¿Se entendió? No, 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 Felipe. Pásame, ¿cómo estás ahí? Y lo primero que te pedí fue discusión. ¿Qué me vas a decir? ¿Qué el problema es que es porque no estamos casados o qué? Pues, ¿por qué no nos casamos? Solamente necesito información. Soy agente del FBI. Tranquilo, baje el arma. Ustedes tienen la información de esa mujer. Désela ya. Lucas, no dice nada, es que es un narco. Que los tengan secuestrados. ¡Ya cállese! Quiero información. ¡Suéltalo! Deja el arma. ¡Deja el arma! Vayan por los niños, corran. Tranquila. Suéltalo. Suéltalo, te lo... Te meto un plomazo, suéltalo. No hace falta que me amarren. Ya se los dije tres veces. Ya cállate. Nada más quiero información, solo eso. No vengo a hacer... Ya, baje el arma. No te creemos, cállate. Ya. A ver, muévete, muévete. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ahora sí vas a hablar. Tranquilo. Tranquilo. ¿Lo maté? La arma, amárralo. Ya lo estaba, cura. Ay, lo maté. Ay, no. Esta que voy a tener que disparar. Mira, mija, a nosotros nunca nos gustaría tener que usar una de estas para quitarle la vida a alguien, pero pues cuando la calaca se te para ahí de frente, tú tienes que disparar porque es tu vida o la de ellos. ¿Sí me entiendes? Pues es que tú sabes mucho. ¿Tampoco tienes tanta experiencia? Más de la que me gustaría. Bueno, y alguna vez ya me vas a contar a la que te dedicabas antes de venir a la posada, ¿o qué? Te tienes que concentrar bien. Tener el objetivo de frente y quiero que veas un puntito nada más. No me veas toda la botella, nada más un puntito. Una vez que ya lo tienes ahí, respiras hondo y lo vas soltando poco a poco y cuando te quede el último granito de aire. Madres. Tranquila, tranquila, tranquila. Dios. A ver, amable, entonces tú tienes tus cuentas pendientes con el Teca Martínez y para eso me necesitas a mí, ¿no? Dando y dando. Así es, Vicenta. Don Arturo sabe mucho, pero no puede entrar a México. Si no, ya hubiera buscado al Teca Martínez. Ese tiene facturas pendientes con muchas personas. Y la vida es como un restaurante de carretera, mija. Nadie se levanta sin dejar su dinero. Eso sí, se necesita gente de primera como tú para cobrar. La mera mera del otro lado del río. Pues el que la hace, la paga. Tan es así que a mí me tocó pagar y con intereses. La cárcel es muy ingrata, Vicenta. Los recién llegados tenemos que trabajar tres meses en la fejina. En el escupitajo, en la degradación, en la mala leche. Límpiale bien, valiente. Límpiale bien. Ven acá. No, no. ¿Qué? No. Ahí sin dinero no eres nada. Todo cuesta en Puente Grande. El gobierno me congeló todas mis cuentas y me dejó macío, sin protección. Eso, eso es lo que quería ese desgraciado del Teca. Ponerme la bota en el cuello para sufocarme, para aterrarme, para... para soltarle el escondite de la agenda negra. Ahí, amarrado a la reja de tu celda para no caerte si te llegas a quedar dormido, tienes mucho tiempo para pensar, para darle al diablo la oportunidad de que te pudre el corazón, que te entre por los ojos, por... con esa misma cuerda pensé en ahorcarme. todos los días ahí son largos, muertos, fumados, golpeados. No hay un solo momento de felicidad. 11 años, Vicente, 11 años. El odio se me encarnó en el cuerpo. Y tengo ganas de venganza. ¿Eh? ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? No, 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 no. No es muy apresurado esto, ¿ok? ¿Qué? Ya nos conocemos, nos conocemos, entonces... Amor, sí, nos conocemos. No, Felipe, están muy niños para hacer ese tipo de cosas, tienen toda la vida por delante. Yo no te estoy obligando a casarte para que estés con Samantha. Ojo, lo único que te estoy pidiendo es discreción, porque, por si no te acuerdas, ahí al lado duermen tus hermanitos. A ver, Sam, ya íbamos a hacer esto antes, ¿ok? Antes de que pasara todo lo de Héctor, todo este pedo, le había dado un anillo. Entonces, ¿cuál es el pedo? Que lo hagamos ahorita. Digo, ya, ya vive aquí. Ya está, comprometida estás. Es parte del... No vas a salir con la jalada que te estás enamorando del pollito Quintanilla. Claro que no. Porque yo no te pago para eso. No quiero que te involucres más en la cuenta con ese güey, que no se te olvide los favores y todo lo que me diven y todo lo que me dijeron. ¿Tú, mamá, y tú? Bueno. ¿No quisiera que su vida se fuera por el caño? Felipe. Tu mamá tiene razón. Yo no voy a ir vestida de blanco al altar. No tengo ni siquiera quien me lleve del brazo. ¿Qué es eso? He vivido cosas muy fuertes desde que era pequeña. Mi mamá me vendió por primera vez cuando tenía 14 años. ¿Esa es la historia que quieres que le cuente a tus hijos? Te quiero, pero mereces a alguien que pertenezca a tu mundo, a tu vida, a alguien como tu mamá. Sam, no te estoy preguntando de tu pasado, no me importa de tu pasado. Yo te estoy hablando de nuestro futuro. ¿No? ¿Eh? Señor Quintanilla, tengo la prueba de embarazo que me pidió. El hijo es suyo. A ver, mija, si lo que tú dices es cierto, yo me hago cargo de su morro. No lo digo yo, son las pruebas de mi. También dice el sexo, su morro. Dístanse y hablamos. No tenía ni un expreso cuando me enteré que Salvador Acero, tu hermano, me había matado a Alteca Martínez. Tuve un instante de felicidad ahí dentro. Y después supe que el muy desgraciado estaba vivo y preso, como yo, en el norte. Pues cada quien tiene su historia, ¿verdad? Siento mucho la de usted. Tengo otra preguntita, perdón, pero si le voy a entrar a esto, me tengo que informar bien. ¿De dónde Fregado sacó todos los contactos? ¿De los narcos? ¿De dónde sacó ese tesoro? Fui el contador de varias organizaciones. Del cártel de Sinaloa, del Golfo. Incluso llegué a asesorar al cártel de Cali. Y ninguno de esos capos tan inteligentes, sospecharon que el Teca Martínez era mi jefe. Y él mismo lo traicionó y lo puso con los federales. Yo estaba ahí el día que se apareció en la casa así gritando, de armados. Horrible, ¿eh? Don Arturo, su whisky. Ah. Gracias, mecha. ¿Ya vendió otro cuadro? ¿Qué? ¡Quieto! ¡No, no, no, no! ¡Suéltelo, suéltelo! ¡No se lo lleven! ¡No se lo lleven! ¡No se lo lleven! Todo está bien, mecha. Todo va a estar bien. Todo está bien, mecha. Hasta ese día yo pensaba que don Arturo era un coleccionista de arte, un artista, un pintor. ¿Y cómo fue? ¿Cómo, siendo eso, terminaste trabajando para el Teca? Conocí al Teca cuando llegó a comprarme obras de arte. Quería limpiar dinero como lo hacía Pablo Escobar en su momento. Lo dejé que me conociera y él se dio cuenta de mi habilidad para los números. Don Arturo es muy buen administrador. Es como, es como el, como el, el rey ese de los cuentos, ese, ese que todo lo convierte en oro. El, el rey, ¿el rey qué? El rey Midas. Mecha. Es el rey Midas. No me ha respondido. Perdón. Tú no dejas escapar una verdad. Me pareces mucho a mi hija. Me la recuerda. ¿Por qué acepté trabajar para el capo más poderoso del mundo por, por dinero como todos? Pero no, realmente quería sentirme vivo, quería sentir la adrenalina. Además, los malditos narcos se llegan a ofender si se sienten despreciados. ¿Para qué me ponía con Sansón a las patadas? Yo no sabía que la Vicenta te calentaba, Teca. Hasta ahora me estoy desayunando, ¿cómo así? Si ustedes apenas se han visto como tres veces, a mí no me dan las cuentas. Déjate de jaladas y de cuentas que tú ni siquiera sabes sumar, Tuti. ¿No diste nunca eso de que el amor al odio no más hay un paso? ¿Vos estás enamorado de Vicenta Aceru? Con ella me pasa lo que me pasaba con mi Sarita. Le quería torcer el pescuezo, pero a la vez como... hembras como ella son difíciles de encontrar y aún más difíciles de domar. Son yeguas que patean fuerte, pero que a la mesa se mueven bien sabrosos. Yo quería cuidar a los míos. A mi mujer y a mi hija. O por lo menos eso creía yo. Él las estaba cuidando. ¿Su familia está protegida por el DEA? No. En la cárcel encendí el ventilador para negociar mi libertad y eso... eso hizo que me las desapareciera. perdón. Nunca... jamás supe de ellas, perdón. Lo siento mucho. Sí. Trabajar para el cárcel de Tijuana fue un error, un error que pagué muy caro. y como los hice crecer, los voy a hundir. Y dicen que la venganza es dulce. Para mí no, para mí es como el whisky, seco, amargo. Ya ves, mija, los Acero Quintanilla no son los únicos que quieren alpeca bajo tierra. pero eres la única que lo ha golpeado de verdad. Le mataste a su único hijo, a Julián Romero. Si la sueltas te puedo dar lo que quieras, ¿eh? ¿Sabes qué quiero, policía? Lo que quieras. Quiero a Vicente Acero ¿me la van a conseguir? ¿Me la vas a cambiar por esta? ¡Decime! Con el diablo no se negocia. Está bueno, don Amarle. Nada más que si vamos a empezar esta guerra, las cosas se van a hacer a mi manera. Porque así como usted, yo también perdí a mucha gente que amaba. va a ser por haber confiado en quien no debía. ¡Mijo! Llegó la hora de la venganza